Bienvenidos a un vídeo más de esta sección de libertad emocional que llamamos escuchando al cuerpo. Este es un vídeo un poco especial porque lo que queremos hablar es del sistema circulatorio y el sistema circulatorio incluye a muchos tejidos y órganos. Por lo tanto, lo que queremos dar es una visión de conjunto y sobre todo la visión simbólica. El sistema circulatorio, el elemento principal es la sangre y la sangre tiene que ver con la familia. Para hacer este breve recorrido por el sistema circulatorio, como siempre, contamos con nuestra amiga Rosy. Hola, Rosy. Hola, Paco. Buenas tardes. Bienvenidos todos a este nuevo vídeo. Y sin más, empezamos con la descripción del sistema circulatorio. El sistema circulatorio es el sistema que se encarga de llevar el oxígeno a las células, de llevar los nutrientes, de mantener la temperatura del cuerpo, de también mantener la homeostasis con el bioma, es decir, el equilibrio con todos los microorganismos que pululan por nuestro cuerpo. Ya sabéis que tenemos 10 veces más bacterias que células propias en nuestro cuerpo y esas bacterias son imprescindibles para la vida. Y además tenemos muchos más virus que bacterias. Así que tenemos que cambiar esa manera de ver la vida pensando en guerras, en atacantes, en defensas, cuando realmente la vida en lo que se basa es en el equilibrio. Y ese equilibrio es el que el sistema inmunitario mantiene dentro de nuestro cuerpo. Por último, también el sistema circulatorio se encarga de la excreción. Recoge todos los desechos de las células y los lleva tanto a los riñones como a los pulmones. Veremos después que todas estas funciones realmente también las tiene la familia, sobre todo con los bebés. La familia casi es la que le permite respirar al bebé, la que le lleva el alimento, la que mantiene la temperatura de ese medio que le rodea, la que regula el contacto de ese bebé con otros seres, con las personas que están también en la familia o fuera de ella y también le cambia los pañales al bebé. O sea que ese simbolismo entre la familia y el sistema circulatorio, la sangre, lo podemos empezar a ver desde ese punto. Rosy nos sigue contando algunas cosas más interesantes que debemos conocer del sistema circulatorio. Bien, el sistema circulatorio pertenecen a la tercera y la cuarta etapa. Dentro de la biología, cuando el embrión empieza a desarrollarse, hay cuatro capas. Cada capa embrionaria desarrollará una serie de órganos que son los que después reflejarán cualquier tipo de conflicto. En la primera etapa se desarrolla una serie de órganos que tienen que ver con la supervivencia. En la segunda etapa se desarrolla otra serie de órganos que tienen que ver con la protección. En la tercera etapa se desarrollan en esas capas una serie de órganos también que tienen que ver con la desvalorización, cómo me percibo a mí mismo. Y por último, la cuarta etapa tiene que ver con las relaciones, cómo interactúo conmigo también, pero también con los demás y sobre todo en este caso con la familia. El sistema circulatorio está formado por dos tipos de tejido. Un tejido fluido, que es la sangre, que tiene una característica muy determinada, y también por tejidos sólidos. Los tejidos sólidos conforman el corazón, las arterias, las venas y el vaso. Como vemos, el sistema circulatorio es un poco curioso porque nosotros pensaríamos que la sangre, el corazón, sería algo que tendría que estar en la primera etapa. Nos mantiene vivos y en realidad está más relacionado con la desvalorización y con la relación, que casi es esa función de la familia. La familia es la que nos da valor, la que nos enseña a tener confianza y la que las enseña a relacionarnos con los demás. Por eso ese simbolismo entre el sistema circulatorio y la familia tiene todavía un mayor peso. Como decíamos, la sangre es ese tejido fluido que compone el sistema circulatorio. La sangre es la que fundamentalmente o más directamente tiene que ver con la familia, porque la sangre es precisamente la que transporta el oxígeno, los nutrientes, la que mantiene la temperatura, la que realiza todas esas funciones fundamentales. El conflicto que va a marcar los problemas con la sangre es la desvalorización en el seno de la familia. Y esa desvalorización puede expresarse tanto por exceso como por defecto. No me valoran nada o me valoran demasiado y eso me genera mucha presión. Ejemplos pueden ser las hemorragias. Las hemorragias tienen que ver con eliminar sangre, es decir, sacar esa presión que tenemos de la familia o incluso sacar elementos de la familia que nos resultan dañinos. Un ejemplo podría ser las pérdidas en el embarazo, las reglas abundantes que tendrían que ver las pérdidas del embarazo directamente con expulsar a ese nuevo ser de la familia y en las reglas abundantes también tendría que ver con la sexualidad, cómo se vive la sexualidad dentro de la familia. Otro ejemplo sería la anemia. La anemia prevalece el clan ante mí. El clan es más importante. Es como que tengo que darle más de todo lo que lleva la sangre a mi clan y yo me pongo en último lugar. Abundando en lo de la anemia, comentarte que yo normalmente cuando me viene alguien con algún tipo de problema circulatorio, sobre todo si es anemia, le pregunto quién en su entorno está enfermo. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser cualquier persona que le importe. Simbólicamente, sobre todo si es a eso, como digo, anemia ferropénica, es como que le doy mi hierro a esa otra persona para que se fortalezca. Porque ya sabemos que el inconsciente funciona de forma simbólica. Entonces, abundando en eso, si en alguno de ustedes tiene ese caso, pues miren a su realidad. Pues ahora que lo comentas, otro simbolismo que me acuerdo es el de quitar el hierro. Cuando tenemos un conflicto con alguien de la familia, si le tenemos que quitar hierro al conflicto para no acabar en pelea, pues también quito literalmente el hierro de misana. Efectivamente, efectivamente. Ese es otro caso típico. Entonces, personas que a lo mejor tienen conflicto para expresarse dentro de la familia, prefieren callarse para evitar un problema, para quitar hierro también pueden generar un enemigo. Seguimos con el sistema circulatorio. Otro de los tejidos del sistema circulatorio es el corazón. El corazón representa el hogar, la casa. Es la que reparte el alimento y la vida a todo el cuerpo, porque a través del corazón se reparte el oxígeno y también recoge los desechos que las venas recogen por todo el cuerpo. Luis Hay dice que el corazón es el que reparte la alegría, porque a través del corazón se bombea la alegría en el cuerpo a través de la sangre. Y también está muy estrechamente vinculado con el amor del hogar, con el amor de la familia. ¿Qué conflictos puede haber en el corazón? Tiene que haber mucha impotencia por no poder defender el territorio. Y esto sí que es muy, muy, muy curioso. Conozco varios casos de situaciones en las que la persona ha perdido su territorio. Evidentemente, como el imposible es tan simbólico, el territorio puede ser cualquier cosa. Recuerdo un compañero de trabajo hace muchos años que perdió su trabajo y al año y medio un infarto. También otro compañero, su mujer se separó de él y a los dos años un infarto también. Entonces, para ellos ese era su territorio. En el caso del primero, su trabajo era su territorio. En el caso del segundo, su mujer era su territorio. Entonces, en ese sentido, el corazón gestiona conflictos territoriales también. Y también puede haber conflictos con el amor que nos alimenta o su circulación. O sea, ¿cómo aceptamos el amor o tenemos miedo al amor? En ese sentido, el corazón puede sufrir. De hecho, Paco recordará que no hace mucho me trataste una arritmia. Y ya, mi corazón está perfectamente y ya no tiene arritmia. Y era eso, no permitir que el amor fluyera. Desde el momento que se sanen esas emociones, el corazón vuelve a funcionar correctamente. Por otra parte, en el corazón tenemos las aurículas, que son femeninas y funcionan de forma femenina, o sea, de forma receptiva. Porque las aurículas reciben la sangre y tienen relación siempre con la madre, porque la madre es la receptiva de la casa, de la familia. Los ventrículos son masculinos y son los que, como el masculino es activo, es el que sale o expulsa la sangre del corazón. Y suele tener que ver con el padre. Un corazón grande, por ejemplo, ¿qué conflicto puede haber ahí? Indica la necesidad de ampliar la casa. Sería, necesitamos una casa mayor para coger el bebé. Ese sería un ejemplo. Yo les pongo un ejemplo personal. Mi abuela materna murió porque su corazón era más grande que la cavidad torácica. Dos años antes de morir, se tuvo que ir de su casa por problemas que tenía en la familia con una hija. Y a los dos años un infarto y murió de ese infarto porque el corazón era más grande que la cavidad torácica. Otra de los elementos del sistema circulatorio son las venas. Las venas se encargan del transporte de los desechos de las células. Luego, simbólicamente, eliminan lo sucio que pueda haber. Si juntamos lo sucio más la sangre, lo que estamos viendo es que las venas también pueden transportar los desechos, las cosas oscuras que pueden haber ocurrido en la familia. Tenemos un vídeo sobre la trombosis que nos habla muy claramente de este tipo de cosas y podéis ir a consultarlo si queréis ampliar sobre este tema. Por tanto, el conflicto fundamental que se presenta en los problemas en las venas es no ser capaz de asumir o manejar lo oscuro, lo sucio de la familia. Y, pues, si no lo llevas bien, pues al final lo vas a experimentar como si fuese una cruz o tu condena. Y tiende a estancarse la sangre, a generarse trombos, con lo que impide su llegada al corazón, al hogar. Otro de los tejidos del sistema circulatorio son las arterias. Las arterias tienen que ver con alguien debe salir del clan. Sale la sangre de la casa, del corazón y del hogar. Distribuyen la sangre, llevan el alimento, evidentemente, y el oxígeno por todo el cuerpo. Esto tiene muchísimo que ver también con la tensión arterial, tanto alta, la tensión a la hipertensión, como la hipotensión. En el caso de la hipertensión, tiene que ver si la persona tiene las manos frías o calientes. Las manos y los pies frías o calientes, porque se suele dar tensión alta los dos casos. En caso de que las manos y los pies estén calientes, la persona quiere que venga alguien a casa, que se quede en casa, que no se vaya de casa. Pueden ser esos típicos padres o madres que quieren siempre tener a todos sus hijos, a todos sus nietos. Y cuando sienten que se van marchando, pues eso puede producir tensión arterial. Entonces, también, cuando tienen las manos y los pies fríos, digamos que es el caso contrario. Suele ser, quiero que alguien se vaya de casa. Es el caso más típico. A lo mejor la hija está casada con alguien que a los padres no le gusta mucho. Entonces, quieren que él se vaya de casa, pero claro, si él se va, ella se va también. Entonces, esa es la historia. Esa es la tensión alta con las manos frías y los pies fríos. En definitiva, las arterias son desvalorizaciones respecto a la salida de alguien de la familia. No quiero que se vaya o quiero que se vaya. Y también pueden tener que ver con desplazamientos en relación a territorios lejanos. Puede bien hacer más o menos lo mismo si alguien se marcha lejos. Hay pueblos que tienen muchísima incidencia de tensión alta, por eso mismo, porque son pueblos que han emigrado mucho. En ese sentido, las arterias tienen que ver con no querer que salgan de mi casa. En relación a las arterias, también la hipotensión. La hipotensión tiene que ver con bajar el nivel, bajar el nivel de tensión en la familia. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, soy hipotensa. Siempre tengo la tensión baja. Entonces, ¿qué se consigue con la hipotensión? Pues como ya dije, bajar la tensión familiar, evitar los conflictos, ser conciliador y procurar que en toda la familia haya un equilibrio. El último órgano que nos queda por comentar del sistema circulatorio es el bazo. El bazo, para mí, es un órgano que no era muy conocido y que normalmente te lo explican como que es algo que está ahí y un poquito más. Cuando es un órgano fundamental, porque es el órgano que elimina los glóbulos rojos que ya están envejecidos, pero también actúa como centro del sistema inmune. Los conflictos fundamentales que se expresan en el bazo son los de la humillación dentro de la familia o sentirse ningún apoyo dentro de la familia. Y también algo muy material, el conflicto de miedo a perder la sangre, ya sea real o simbólica. Es decir, el bazo tiene una posibilidad que es la de almacenar sangre. Cuando nos vamos a enfrentar a alguna situación en la que preveemos una posible pérdida de sangre, como puede ser una guerra o una operación, el bazo se hincha, almacena toda esa sangre porque en el mundo natural no tienes una bolsa de sangre que ponerte cuando vas perdiendo. Por tanto, el bazo tiene esa función de almacenamiento que se dará cuando se den esos casos. Incluso, simbólicamente, si alguien en la familia también puede perder sangre o alguien se va, también puede aparecer algún problema en el bazo. Con ese simbolismo de perder sangre, como la sangre también es la familia, cuando alguien tiene conflictos familiares y se queda fuera de la familia por lo que sea, yo creo que el bazo ahí también puede sufrir y el sistema inmune sufrir por eso. Bien, pues con el bazo hemos acabado nuestro breve repaso por el sistema circulatorio y ahora lo que nos queda es animarte y que nos dejes en los comentarios si quieres que expliquemos más específicamente algún tipo de dolencia del sistema circulatorio y que nos dejes un like si te ha gustado este vídeo para que le pueda llegar a más personas. Solo nos queda despedirnos, Rosy. Muchas gracias a todos por escucharnos y ya saben, comenten que nos ayuda muchísimo a saber en qué están interesados. Pues muchas gracias a todos y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo de Escuchando tu Cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!